La semana pasada, y hace ya unos siete días al momento de la filmación de este capítulo, ocurrió en la frontera un evento que se puede definir como lo más cercano a un enfrentamiento físico entre República Dominicana y el vecino país, que pudo haber desembocado en el inicio de una escalada belicista, por no usar una palabra que está muy de moda en el resto del mundo, a raíz de lo que está pasando entre China, Rusia, Estados Unidos y otras potencias. Entonces, el hecho vino por un tema que ya hemos comentado y que no voy a entrar en detalles porque, caramba, y es el asunto aquel de que los vecinos están asumiendo que inmediatamente después del muro eso le corresponde a ellos y no a República Dominicana. A pesar de que toda la vida ellos han asumido que Haití comienza en el lado posterior del río y de la orilla anterior hacia arriba esos de nosotros. Digo esto porque, a simple vista, según el sentido común y según incluso la costumbre, ellos han de tener claro que, en efecto, de esa orilla hacia arriba, toda esa República Dominicana y que ahora de repente la construcción de ese muro no significa que ese terreno que está entre el muro y la orilla anterior es de ellos. Es algo que incluso, en términos de usted ver la configuración del lugar, la dimensión tácita del conocimiento, lo que Michael Polanyi llama la dimensión tácita del conocimiento, te hace entender a ti al vuelo sin tener que procesarlo racionalmente, que eso le corresponde a la República Dominicana. Porque si yo todo este tiempo he estado habitando de la orilla posterior hacia allá, hacia adentro, y siempre ha sido mío, ¿Por qué de repente tengo yo que asumir que porque tiraron el muro un poco más allá, lo que queda, que son unos 800 metros, que no es una extensión para nada desconsiderada, también es mío? Lo que opera ahí es el imperativo de un patos agiotista, que está en el ADN cultural de esa gente. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, donde no existe la cultura del comercio, lo que opera entonces es el criterio del robo. Porque es el comercio lo que le hace comprender al ser humano que para tener un bien o disfrutar de que una persona te brinda un servicio, tú ni tienes que robarle, ni tienes que someter a esa persona. Lo único que tienes que hacer es llegar a un consenso con esa persona utilizando el elemento más nivelador que ha creado el intelecto humano. ¿Y cuál es ese elemento? El dinero. Sí, ese dinero que incluso en la discursiva católica, desde la propia edad media, tanto se vino demonizando. Pero mentira, que simplemente la iglesia católica quería indisponer a la masa en contra de esa figura de terratenientes e individuos acaudalados que no necesariamente se sometían al paradigma, a la cosmovisión católica. Entonces, de alguna manera, se tenía que quitar poder a esta gente. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, precisamente elaborando un discurso que satanizaba el dinero. Señores, es todo lo contrario. El dinero es lo más cercano a la divinidad que tenemos en el planeta Tierra. El dinero es lo que más se parece a aquel dios bíblico del Génesis. El dios que dijo, hágase la luz con su sola palabra evocando eso y se hizo la luz. O sea, el logos se convirtió en algo tangible, o más bien el logos propició algo tangible. Eso es el dinero en la tierra. El comercio es así de grande. Dice Jorge Luis Borges en el Sajir, léanse ese cuento, el dinero es todo futuro posible. Oigan eso, el dinero es todo futuro posible. Porque es a través de él, precisamente, que instrumentalizamos y hacemos tangible ese futuro. Entonces, ese país no conoce eso, señores. La cultura del comercio no ha llegado a ese país. Por ende, cuando ellos ven ese pedazo de tierra ahí, no piensan en nada. Lo que piensan simplemente es en robarse ese pedazo de tierra. Así como cuando de aquel lado hay un congénere que tiene algo apetecible, en vez de tratar de negociarlo, lo que hacen es que piensan en cómo aniquilar al otro para quitarle eso. Así es que se vive de aquel lado. Porque no existe, repito, cultura del comercio. Entonces, ¿qué ocurre? La ONU quiere mantener esa confusión. Confusión, entre comillas. La propia ONU se está encargando de decirle a los vecinos que República Dominicana es del muro hacia allá, del muro hacia adentro. Y que inmediatamente después, todo lo que sigue es de ellos. En especial el hecho, como usted imaginará, que el lado de nosotros, que nos corresponde, de la orilla anterior del río y al muro, ahí hay árboles. O sea, esa área es verde. Ya imaginará usted cómo se le ponen los ojos a esa gente. ¿Cómo hacen? ¿No? Así mismo, señores. Entonces, ¿qué se plantea ahí? Hay que buscar una solución a eso. Porque esa confusión no puede seguir operando, señores. No podemos seguir con esa confusión. Hay que ponerle un stop a eso. Pero ya. Y yo voy a pasar de la queja, la denuncia, la primicia, lo que sea, a una solución. Sí. Miren, y esta es mi solución. Replíquenla para que el gobierno, a base de inercia, lo haga. Ahora, hay unos tubos que se utilizan a nivel marítimo para contener las olas y digregarlas de una manera que una corriente fuerte en el mar se convierta en una corriente de dinámica laminar. Es decir, en el ambiente de la mecánica de fluidos, lo laminar hace referencia a la cadena de movimiento que se da que es tranquila, que es casi pacífica, que no representa amenaza porque es un movimiento que va constante. Entonces, el fluido laminar es cuando usted ve, usted está, por ejemplo, en el río o en el mar y usted siente que la ola le pasa así. Una ola bajita, usted sabe que está ahí porque usted siente la corriente contra su cuerpo, pero va en tono pacífico. Eso en la mecánica de fluidos, en la parte, se llama la dinámica laminar. Entonces, nosotros no tenemos problemas de olas, pero no es por ahí que voy. Podemos usar esos mismos tubos para incrustarlos en la orilla anterior de la parte que nos corresponde a nosotros como otra frontera. Esos tubos tienen la particularidad de que están construidos o diseñados para aguantar el deterioro de la temperatura, o sea, del frío. Y también su instalación está conceptualizada de una forma que soporta las olas. ¿Por qué? Para eso que se hacen. Entonces, si el temor es que al construir el muro justo en la orilla, una crecida se lo lleve, lo cual es factible, bueno, pues vamos a poner esos tubos ahí. Vamos a comprar esos tubos. Vamos a pagarle a la empresa que hace eso, que es una sola en el país. Una sola por ahora, que es una empresa extranjera, que tiene... O sea, nadie más en República Dominicana ha venido con esa tecnología. La tienen ellos. No le voy a dar la propaganda, men, pero... Oigan bien, esos tubos, pónganlo inmediatamente después de la orilla para que quede claro ya en términos tangibles de que eso también es República Dominicana. Cuando el río crezca, esos tubos no se van a ir, pero tampoco se van a erosionar porque están confeccionados para aguantar ese tema de la adhesión mineral y todo eso y están diseñados para durar, qué sé yo, 50, 60, 70 años y la empresa se encarga de colocarlos de una forma que Dios no lo quiera, hasta un terremoto podrían soportar. Entonces, la frontera, en vista de la instalación de esos tubos, vendría a quedar entre el muro y los tubos la franja de terreno de los 800 metros que hoy día son la manzana de la discordia, que hoy día son como la génesis de un conflicto que no debería existir porque si nuestra frontera fuese con cualquier otro país medianamente civilizado, la simple inspección visual, el simple ejercicio de la dimensión táxita del conocimiento de Michael Polanyi le daría a entender al otro que eso también pertenece al país que instaló su muro. Esa es la solución. De hecho, esa es la única solución. Así que al gobierno o a alguien que le haga llegar este mensaje, lo único que tienen que hacer es manos a la obra y se le acabó también ese relajito entonces a la ONU de querer hacerle creer a esta gente que esa parte de tierra le pertenece a ellos y no a nosotros. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos, comenta y dale like. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 Roberto Santana sale a la luz pública con otra entrevista luego de volver a asumir su posición de asesor en el gobierno del presidente Luis Abinader en materia penitenciaria yo he tenido mi reserva y mi duda con eso porque si él es el experto el que más sabe eso porque no lo pueden asumir directamente el rol de poner a funcionar esa manera siempre hay un tercero como que a Roberto no lo quieren pareciera que lo involucraron otra vez simplemente para que se callen para que no esté atacando mucho pero él estaba tranquilo ahora lo llaman otra vez asume y en la entrevista y suelta varias perlas la entrevista la primera es que contradice el presidente que el presidente dijo en la semanal que la inversión en las parras para ponerla a funcionar eran unos 1600 millones de pesos Roberto Santana dijo que según su presupuesto el que él preparó el levantamiento que él hizo en el 2022 antes de renunciar eso estaba en los 288 millones de pesos o sea que hay un incremento de inflación a ojo de pecado de una diferencia de 1300 millones de pesos en comparación con lo que le presentó Roberto Santana en ese entonces y pareciera que a Roberto Santana lo hicieron saltar diciendo no, no venga porque usted está presupuestando la vaina del costo y no es así que se trabaja en el Estado digo que pareciera porque Roberto Santana dijo claramente ahí que la razón prácticamente por la que él renunció del gobierno fue de eligna ascensión el ministro de obras públicas porque dijo que el ministro no cumplió con lo que se lo citó y paso a explicar para ponerlo en contexto para que ustedes entiendan mi opinión al respecto ustedes saben que Miriam Germán cuando entró como procuradora y firmó la adenda de las parras para concluir la victoria inmediatamente después dijo bueno no puedo como procuradora yo distraerme en cuestión de construcciones cuando yo tengo que darle seguimiento a los casos en el ministerio público cuando el Estado el gobierno tiene otras instituciones que construyen obras públicas recientemente creado un ministerio de vivienda etcétera y Roberto Santana le cogió la palabra y la tomó para decir cierto ya tiene razón entonces como asesor el presidente le dijo que necesitamos para poner en funcionamiento de las parras él fue hizo un levantamiento llevó un equipo técnico dicho por Roberto Santana y la ingeniería de los hospital hicieron el levantamiento inclusive él le agregó ese levantamiento las modificaciones técnicas que él dice que son mejor una mejor forma de poner a funcionar las parras que era las parras actualmente tiene una entrada y una salida para toda la cárcel él dice bueno como son ocho edificios yo prefiero y lo recomendé así en el levantamiento hacer una entrada y una salida cada dos edificios básicamente tendría cuatro entradas y cuatro salidas las parras o sea la que está eliminar la entrada y salida eliminarla y crear cuatro cuatro una para cada dos edificios eso más el remozamiento producto del abandono para ponerle en funcionamiento suman 288 millones de pesos dijo Roberto Santana miren la diferencia de 288 millones de pesos a 1600 que dijo el presidente quien le dio esa información al presidente que son 1600 millones de pesos para remozarle yo me arriesgo a decir que ese presupuesto se lo entregó deliria de ascensión ¿por qué yo digo esto? porque Roberto Santana también dice que en reuniones con el presidente el presidente le dijo reúnete con deliria de ascensión para que sea obra pública que suma eso la institución está preparada para construir que está para eso que sea la encargada de hacer ese remozamiento de esa reconstrucción que se necesita en la cárcel de la victoria la nueva victoria efectivamente el presidente Roberto Santana se reunió con deliria y dice él Roberto Santana no lo digo yo en esa entrevista dice deliria no cumplió después que me reuní con él que le lleve el presupuesto que dijo que sí inclusive cuando yo veo que pasa una semana o dos y no veo movimiento me reuní con el presidente otra vez y de palacio el presidente llama deliria y le dice si en esta semana estamos funcionando ¿qué hizo deliria? después que el presidente lo llamó dice Santana llama a Roberto y dice mira lo que falta es que necesitamos más materiales insumos tierra minería entonces se ponen en contacto con el alcalde de guerra señor César Rojas el alcalde y el alcalde dice bueno que hay una minería también por la deposición sí vamos a resolver disculpa Mario la fecha de la entrevista por favor otra vez de esa declaración de Roberto Santana recién hace cuatro días tres o cuatro días ahora después que asume otra vez el cargo entonces dice ahora él ese señor el alcalde de guerra tampoco cumplió tampoco cumplió dijo que había una mina una mina que le vamos a la deposición pero tampoco se se fraguó eso cuenta Roberto Álvarez en ese entonces Roberto Santana perdón siempre digo Roberto Álvarez me lo han dicho ya en los comentarios de los cruces Roberto Santana entonces cuando él señala eso que no cumplió dice bueno el propio Roberto dice no batallas quizás son nuevos en el cargo ambos tanto el ministro como el alcalde vamos la burocracia se lo está absorbiendo vamos a darle el chance pero cuando él no toleró más y por eso que pone la renuncia Roberto Santana él no lo dijo pero lo dejó entrever es que la cárcel de San Juan estaba o está más avanzada que las parras o sea la parra terminada lo que le falta es ahora prácticamente remozamiento y algunas variaciones técnicas que quiere que quiere Roberto pero de San Juan me dice está mucho más avanzada lo que le hace falta es terminar la entrada que son unos 40 metros 40 metros de construcción una entrada como concluirla terminarla que el presidente fue que lo llamó dice yo no sé como presidente tenemos un presidente cuántico dice Roberto Roberto Santana porque estábamos hablando de un palacio y de repente otro día me llama de San Juan que la cárcel aquí que es lo que le falta que si para ponerlo en funcionamiento entonces yo hago lo propio convoco mi equipo técnico vamos a la cárcel hacemos levantamiento vemos que es la entrada 40 metros cuadrados conducción esto es más rápido que las parras voy donde del INE el funcionario designado para el tema del remozamiento de la conducción donde el presidente me mandó para las carras y me dice me hace lo mismo que con las parras así vamos a resolver eso larga y no se resuelve nada dice no ya está una vaina es una decisión de no hacer esta vaina yo me voy de aquí van y el hombre renuncia que sucede ahora para darle paso a ustedes ahora Roberto Santana vuelve al gobierno aparte de que reculó en algunas declaraciones que había dado antes cuando renunció como el tema de que supuestamente la decisión de la parra no fue una decisión de funcionarios de esta gestión después dijo no no del 16 al 20 porque ya se estaba en el gobierno tiene que recular aparte de eso se armó una comisión nueva y eso me trae a la memoria lo que decía Balaguer cuando usted quiere como presidente que algo no se resuelva arma una comisión si usted quiere resolver tomando una orden si no quiere resolver pone una comisión entonces se armó una comisión para habilitar las parras para la transición llevar los presos de la nueva victoria hacia la parra hacia la parra a quien ponen encargado de eso Jorge Suberoiza Suberoiza es presidente de la suprema corte de justicia un hombre serio honesto capaz por demás sin embargo yo no lo conozco como conocedor o experto en temas penitenciarios más allá del tema de que fue juez y tiene que conocer mucho más que yo de eso Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 y también no o no la